A través de su cuenta de Instagram, Fernando del Solar compartió un emotivo mensaje para sus seguidores antes de ingresar al hospital. El conductor argentino de estilo DF compartió un vídeo de diferentes fotografías en las que aparece sonriente, acompañado de una melodía en inglés, en las capturas aparece con una chaqueta de mezclilla con adornos mostaza y vino, unos lentes de sol, una camisa blanca y una pulsera azul. El famoso compartió la frase, arriba los corazones, para demostrar lo tranquilo que está con la vida, y que se mantiene optimista, pues fue ingresado al hospital después de presentar un cuadro de neumonía. El exesposo de la guapa Ingrid Coronado permanece internado desde el 23 de diciembre, por lo que en el mensaje de la videograbación preguntó a sus seguidores cómo habían pasado la Navidad, sin importar las circunstancias, el argentino se muestra optimista. El material audiovisual alcanzó 20.277 reproducciones y 327 comentarios, en los que recibió la buena vibra de los usuarios, y le desearon una excelente Navidad, a pesar de su situación de salud. Asimismo, recordaron que el conductor es un ser humano increíble y dejaron mensajes de esperanza, sin dejar de lado que esperan verlo pronto en la televisión. Por su parte, el representante del argentino, identificado con Aarón, confirmó la información, y dijo que esta enfermedad es muy común en invierno, por lo que el argentino deberá cuidarse un poquito y que afortunadamente acudió a tiempo a atenderse. Agregó que por sus antecedentes clínicos, tendrá que extremar precauciones. Por ahora, la situación médica de Fernando del Solar es que se encuentra en un estado de coma inducido. Anteriormente, la expareja de Ingrid Coronado fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, es decir, un tipo de cáncer que fomenta el crecimiento de las células del sistema linfático. de forma atípica. Fernando del Solar tuvo conocimiento de su condición en 2012, y desde entonces ha sido optimista y se ha mantenido con esperanza, no obstante ha tomado conciencia sobre los cuidados que requiere para mantener una vida normal, ya que hasta el momento ha trabajado de forma constante, aunque ha tenido algunas ausencias por distintos motivos relacionados a la enfermedad.